Negro, negro, esta es la mina que ve a la vuelta de casa. ¡Oh, qué divina! Tengo un encuentro más tarde con ella. ¿Y qué le vas a inventar a tu mujer? No sé, le invento alguna cosa. ¡Uh, me suena el celular! ¡Es ella! ¡Hola, amor! ¡Qué amor, mi amor! Me dijeron que te vieron con otra. Sos un canalla, un sinvergüenza. ¿Qué te crees, el pegador? Y se vino para todos los ganadores del Uruguay. ¡Gosa, mi cumbia! ¡Muévete, negrita, muévete! Hay comentarios por aire que no sirvo. Que soy canalla y que estoy del todo perdido. Es lo que dicen las personas de mi barrio. Cuando me ven con una y otra a desfilar. También comentan que yo soy medio variante. Me gusta el trago y que soy terrible atorrante. Que fumo mucho y que paso solo de joda. Solo les digo que mis cuentas pago yo. Soy pegador. Gosto de gatinha, me atraco na morena. Y también saio nas loirinhas. Soy pegador. Siempre en la parranda. Pego galeto, pero también pego baranga. Soy pegador. Gosto de gatinha, me atraco en la morena. Y también saio nas loirinhas. Soy pegador. Siempre en la parranda. Pego galeto, pero también pego baranga. Gosto de gatinha, me atraco en la parranda. Gosto de gatinha, me atraco en la parranda. Gosto de gatinha, me atraco en la parranda. Cuando me ven con una y otra a desfilar. También comentan que yo soy medio variante. Me gusta el trago y que soy terrible atorrante. Que fumo mucho y que paso solo de joda. Solo les digo que mis cuentas pago yo. Soy ganador. Me gustan las chicas, me gustan las morenas. Y también las rubiacitas. Soy ganador. Siempre en la parranda. Gano gatita, más también gano baranga. Soy ganador. Me gustan las chicas, me gustan las morenas. Y también las rubiacitas. Soy ganador. Siempre en la parranda. Gano gatita, más también gano baranga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!